El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y dirigente petrolero, Rolando Borda, realza el trabajo coordinado que ha tenido el gobierno para concretar un evento internacional como el Foro de Países Exportadores de Gas. Realmente nosotros celebramos, felicitamos a nuestro presidente Evo Morales por esta política que lleva hacia adelante, pero además esta es la confianza que tiene el mundo entero en esa política económica que lleva el país. Las empresas que han venido a participar de este foro no han venido de paseo, entonces ellos vienen a hacer inversiones, pero vienen a hacer inversiones sabiendo que tienen la seguridad jurídica. Somos un país eminentemente gasífero, tenemos bastantes reservas, quizás lo que está haciendo falta es una política agresiva de exploración, pero con este foro que se va a llevar adelante, con seguridad que se firmarán contratos para que nuevas empresas puedan acceder a adjudicarse algunas parcelas, algunas áreas y puedan entrar con una política agresiva de exploración. Tenemos gas para mucho.